Las expectativas y la frustración vienen parejas en razón de lo que se espere de una charla o de cualquier cosa en la vida. Y la verdad es que este es un tema tan delicado como que a esta misma hora, que tenemos una hora más que en el Reino Unido, a las ocho horas nuestra se están votando siete enmiendas en Westminster, en el Parlamento Británico, relacionado con lo que hoy vamos a hablar. Siete enmiendas que contemplan los seis escenarios con modulación que podríamos comentar. Hoy mismo, a la mañana, en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Libertades, se ha aprobado una resolución previendo que el Brexit ya sea una realidad y previendo también que todos los ciudadanos británicos van a poder circular por cualquier país de la Unión Europea, por los 27 que nos quedaremos si se materializa el Brexit, sin necesidad de visado. Es decir, que hoy mismo se están materializando cuestiones de las que intentaremos hablar. O sea, Tic Harrietes, Sarantzas, Betérico, Etorquisuna, un futuro incierto. Y yo no voy a decir como Humberto Eco, porque solo hay que ser un intelectual como era él, para cuando le preguntaron, oiga, ¿y cómo se resuelve esta crisis? Y él dijo, los intelectuales estamos para crear crisis, no para resolverlas. Un poco presuntuoso. Se quitó de en medio elegantemente, como él lo sabía hacer. Yo lo que voy a intentar en lo posible es describir, no la Gaudet, es Beitu Sergatic Brexit, tratar de plantearnos el porqué del Brexit con evidente actualidad y complejidad. La actualidad hasta el punto de que en razón de lo que cuando salgamos de la charla pueda salir, seguro que tampoco será algo definitivo, porque verdaderamente el escenario es complicadísimo. Pero para eso mi intención es fijar un guión que intente sin complicarnos tampoco mucho, quedarnos con un pozo básico. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Por qué es un divorcio tan complicado? ¿Y por qué lo que nos, probablemente creo, aunque esa unidad de medida es complicada, lo que el sentido común pudiera dictar no está siendo lo que realmente en torno a esto sucede? Además hay más cosas, porque el Brexit pone encima de la mesa cuestiones como la democracia directa. Cuando lo que se plantea a través de un referéndum es una cuestión tan compleja como esta, y además literalmente engañando a la gente respecto a lo que podía suponer. Cuando se formuló el referéndum, ahora lo comentaremos, lo que se prometía al pueblo británico es volver al imperio británico, ser más independientes, no tener corsés como si Europa fuera una potencia extranjera que invade a los estados. Y cuando además, como veremos, los británicos, que son excelentes negociadores, lograron de Europa lo que ningún otro estado ha logrado, un estatus verdaderamente singular. Y yo creo que, como vamos a ver, elementos negativos hay para las dos partes, si hay que hablar así, que a mí no me gustaría convertir la charla en un reproche, maniqueo, los buenos y los malos. Las cosas no son tan sencillas. Y como no son tan sencillas, lo que sí es evidente es que el Brexit va a generar un roto a la economía europea. Hoy hacía un cálculo uno de los consejeros del Banco Central Europeo que preveía caso de que haya un Brexit sin acuerdo, que es pasado mañana. Hoy es 29 de enero. El 29 de marzo, justo dentro de dos meses, es la fecha fijada para la salida del Reino Unido. Salida que puede ser abrupta y eso implicaría una reducción de nueve puntos del PIB de la Unión Europea, que es una barbaridad. Una barbaridad asimétrica, porque más puntos todavía perdería el Reino Unido, que hasta ahora ha logrado sostener la libra a través de muchas operaciones monetarias en el mercado mundial, pero que probablemente no lo consiguiera. Y cuatro de las siete mociones que ahora mismo se están debatiendo en el Parlamento británico conducen a decir, mire, no sabemos lo que vamos a hacer todavía. Dejemos claro lo que no vamos a hacer. Y le quieren presionar a Teresa May y a su gobierno para que lo que no haya es una salida el 29 de marzo sin acuerdo. Que luego trato lo posible de explicarlo como tal. Pero para contextualizar e intentar no cansaros, una primera idea clave. La historia de un divorcio, que tiene 46 años de vida, ese matrimonio, pero que son 46 años con unas loturas, con unos vínculos, que no permiten lo que en el derecho internacional llamamos la restitetiu in integrum, el volver al punto cero. Es imposible resetear. En un divorcio entre personas tampoco. Las cosas nunca vuelven al mismo punto de partida. Pero en un contexto como este es sencillamente imposible. Imposible. Es decir, volvamos a poner la pieza en el lugar de salida y volvemos a empezar. Es sencillamente imposible. Por una razón. Este tema no va de Reino Unido como Estado frente a la Unión Europea con los 27 estados. No, es un problema de personas físicas y de mercados. Y cuando el vínculo es de ese tipo, las decisiones políticas nunca pueden lograr resolver de una manera ordenada, de una manera razonable, de una manera racional. La evidencia es que llevamos dos años negociando un acuerdo de salida y no hemos logrado ese acuerdo. A día de hoy, el Parlamento Británico, en la mayor derrota histórica de un gobierno en la democracia más antigua del mundo, que es el Reino Unido, dijo no al acuerdo. Y vamos a ver por qué no. Por qué no es que Europa se haya salido con la suya. Es que Europa está en una encrucijada en la que si acepta algo más de lo que aceptó, quiebra Europa. Se desintegra Europa. No puede ser lo que pretenden hábilmente, y hay que darles en ese caso el mérito de negociadores, no puede ser que tú pretendas decir, jo, Europa tiene 400 millones de consumidores, vamos a ver que lo que representa en cifra neta, neta, y no son datos reales del propio Banco Central Europeo, lo que obtiene de beneficio neto el Reino Unido al año y es un contribuyente, a su vez, de las más importantes a las arcas europeas, son 24.000 millones de libras. Él se contó, y lo podremos comentar después, para que entendamos el flujo de dinero que hay de un Estado a la Unión Europea, la cantidad de dinero que cada semana sale del Reino Unido a Bruselas para el sostenimiento de Europa son 350 millones de libras. Eso hacen 20.000 millones de libras al año. Eso es lo que contaron a los ingleses, no contaron que el beneficio neto resultante de las inversiones que realiza la Unión Europea son 24.000 millones de libras las que se obtienen desde ahí. Pero el tema es complicado, pero por resumir, primero, tras la Segunda Guerra Mundial sabemos cómo nace la Unión Europea, ahora tiene 64 años de vida, nace de un proyecto de paz básicamente auspiciado por Estados Unidos, que fue quien puso el dinero para el proyecto, franceses y alemanes que se habían pegado de la manera tan dramática en la Segunda Guerra Mundial ponen en común el carbón y el acero, y hay un inicial veto al Reino Unido por parte de Francia. Esa es la primera circunstancia a tener claro, que no se suele contar, históricamente hay un veto. Y lo que hace el Reino Unido es, bueno, si ustedes montan la Comunidad Económica Europea, yo voy a organizar la EFTA, la Asociación Europea de Libre Cambio, que era lo que ahora ansían, una zona de libre cambio, sin arancel, donde podamos mercadear, frente a un proyecto político al que inicialmente Francia vetó. En 1973, desde el 57, en que éramos seis estados, se produce la primera ampliación, 1973. Y la primera ampliación entra en los ingleses, entra al Reino Unido, entra Irlanda y entra Dinamarca. Desde que entra, adopta una posición singular, aporta mucho a la Unión Europea. Y también, perdonad, un paréntesis breve, es verdad todo lo que ahora voy a comentar de la singularidad del Reino Unido, pero también es verdad que es el Estado, porque son fenicios del norte, que mejor ha entendido el libre comercio dentro de Europa. Las empresas vascas tenemos mucho menos problemas para entrar en el Reino Unido que en Francia, o en Alemania, o en Italia. Es mucho más fácil acceder al mercado británico, ha abierto las puertas. Es llamativo que en el 2004, cuando, por ejemplo, entró Polonia, los diez estados, Hungría, República Checa, el Reino Unido fue el único Estado que no puso barreras a la entrada de inmigrantes. ¿Por qué? Y entraron 800.000 polacos, casi un millón, porque los necesitaban para sus puertos. Ahora resulta que sobran, porque el mensaje del Brexit es los trabajos británicos para los británicos. No sé, en sanidad, o en el ámbito de lo que es hoteles y similares, cuántos ingleses trabajan desde ese punto de vista. Pero, además, es tan llamativo, ¿no? Si, por ejemplo, en algo se ha destacado el Reino Unido, es en la atracción de talento. Las universidades británicas tienen un prestigio mundial, y dentro de Europa, porque han logrado atraer talento. Es absurdo, creo yo, anular ese capital humano desde ese punto de vista. Pero, desde que entraron, vuelvo a lo que me ubicaba, plantearon una manera peculiar de estar en Europa, que la resumo rápidamente. La forma más beligerante fue Margaret Thatcher, que en el año 84 dijo, espera, aquí estamos en un presupuesto de política agraria comunitaria, como a mí no me interesa la política agraria comunitaria, porque el Reino Unido no vive del campo, me vas a devolver al año un cheque británico, ese concepto que tenemos todos ahí, ya se me ha olvidado, por el que, egoístamente, entenderme la expresión, porque si todos los Estados lo hubiéramos hecho, fracasaba la Unión Europea, decía, sí, yo pongo una bolsa común, pero aquello de lo que no me beneficio yo, me lo vas a devolver. Ese fue el mensaje de Margaret Thatcher, clarísimamente. Ese cheque no existe hoy. ¿Cuándo dejó de existir? Cuando, por ejemplo, la Unión Europea empezó a importar vacuno argentino que hacía mucho daño a esa industria que sí es importante en el Reino Unido y pidió medidas proteccionistas para frenar esto. Lo mismo ha ocurrido en Schengen. Para ir al Reino Unido tenemos que ir con pasaporte, no nos vale el DNI porque no es territorio Schengen libre de fronteras. Una cosa llamativa que con Irlanda luego veremos el problema que plantea. Sin embargo, cuando les ha azotado el terrorismo han pedido la lista que tiene Interpol, la Policía Europea, y se les ha brindado toda la información que esa red de información que es determinante para la prevención de ese tipo de hechos se pudieran producir. Cuando nació el euro, el Estado que mejor cumplía los parámetros para entrar en el euro era el Reino Unido y dijo, aquí me habéis visto, yo no entro. La City vive mucho más cómoda con las libras y no entró. Fue el único Estado al que le permitimos cumpliendo los parámetros no entrar y otros que querían entrar y que no cumplían y otros que no cumplíamos engañamos, como dijo Montor en un curso de verano de la UPV, no metiendo en el déficit estatal los déficits de las autonomías y entramos sin cumplir los parámetros. Pero el Reino Unido decidió inteligentemente desde su punto de vista que le iba a ir mejor manteniendo la libra para lo que le interesaba y el euro para lo que le interesaba. Pero el ejemplo más claro de la singularidad de los ingleses es avanzamos en un espacio de libertad, de seguridad, de justicia, elaboramos leyes en temas de divorcio, de sucesiones, etc. Y los ingleses dicen, vale, yo voy a participar en todas esas leyes, pero cuando las aprobemos entre los 28 voy a tener la capacidad de decidir si se aplica o no en Inglaterra, en el Reino Unido. Si todos hiciéramos lo mismo, el proyecto europeo no funcionaría. Les permitimos hacerlo porque eran excelentes negociadores. Hay más ejemplos, pero todo esto simboliza que han tenido un peso muy importante. De hecho, éramos 15 estados y de repente subimos a 28, que somos hoy día, con Croacia el último estado. El Reino Unido pujó junto a Estados Unidos por una otanización de Europa. La entrada de Polonia, de Hungría, de la República Checa, de Eslovaquia, de las Tres Bálticas, de Malta, de Chipre, de Bulgaria, de Rumanía y de Croacia fue una otanización de Europa. A lo que le interesaba el Reino Unido no era la integración, le interesaba la ampliación porque eran casi 200 millones de consumidores más y porque el Reino Unido es una economía de servicios que se fundamenta, y ahora es lo que vamos a ver, y eso por eso apelaba al sentido común, se fundamenta en el libre comercio. Se fundamenta, por ejemplo, en que en Londres, solo en Londres, hay 260 bancos extranjeros que ocupan a 160.000 personas y que tienen ficha bancaria europea única. Es decir, cualquiera de esos 260 bancos puede abrir una sucursal en Calenaucia de Zarauz porque tiene ficha bancaria europea y se ubican allí no porque les caigan bien los británicos, no porque tiene una normativa sobre quiebras bancarias, sobre reestructuraciones, que es una virguería jurídica muy interesante. La gran mayoría de grandes empresas alemanas, también bastantes españolas, se han ubicado administrativamente en el Reino Unido porque tiene un régimen muy interesante desde el punto de vista no solo fiscal, sino incluso en cuestiones de responsabilidad de administradores. Han sabido poner en el escaparate el modelo británico, pero ese modelo británico funciona cuando estar en el Reino Unido es estar en Europa. Los japoneses han puesto todos sus euros en el Reino Unido y ha sido el primer estado en el que ocho multinacionales se han ido de Londres. Se han ido, están en Holanda las ocho. ¿Por qué? Nissan dice si el 29 de marzo el Reino Unido deja de ser Unión Europea, mis vehículos dejan de ser europeos. No pueden circular en el mercado europeo en el sentido de que el arancel de un vehículo importado de fuera de Europa oscila entre el 10 y el 15%. A los precios en que se mueven hoy día la industria automovilística, con un 10 o un 15% hundes la producción y la venta. Se han anticipado, han dicho nos vamos. No nos vamos a ir del Reino Unido, mantenemos la planta, pero nuestra sede se va a Holanda. ¿Eso qué significa? Que tributas en Holanda y que desde Holanda puedes seguir siendo empresa europea para las restantes 26 unidades de negocio que son las europeas. Es decir, y en estas últimas semanas el conjunto de empresas que están estudiando decir no me fío de lo que va a ocurrir y no puedo esperar hasta la víspera del 29 de marzo porque las decisiones no se toman de esa manera y en el agobio que produce al capital pensar que puedes dejar de ser europeo te trasladas de la misma manera que empresas que tienen su corazón de negocio en Alemania o en España que su centro de decisión está aquí han ubicado su sede allí porque ubicando allí tienen todas las ventajas de la regulación británica y todas las ventajas del mercado único porque son europeas. Desde el momento en que tienes las ventajas del mercado británico pero dejas de ser europeo no sale a cuenta. Luego hablaremos algo rápidamente de Gibraltar. En Gibraltar están 60 empresas que dominan el juego online las apuestas que vemos en la televisión permanentemente. Facturan 35.000 millones de euros al año al 1% de los beneficios y su mercado no es el Reino Unido su mercado es Europa porque Gibraltar a efectos de Unión Europea es británico. Todas esas empresas se han ido a Malta que es lo más parecido a Gibraltar en regulación y además son los rusos los que se están haciendo con buena parte de todo ese campo. ¿Por qué? Porque no sólo por la cuestión del Brexit en el sentido de si Gibraltar dónde va a quedar o no que comentaremos luego sino por algo tan evidente como que si el 29 de marzo se produce el Brexit tú ya no puedes ofertar tus ofertas online de apuestas al resto de Europa. No puedes. No puedes. Vas a poder pasando por los códigos regulatorios que te va a marcar Europa por las licencias que te va a pedir Europa país por país porque la gran diferencia es esa que ser británico te abre las puertas a todo el mercado europeo y cuando el Reino Unido deje de ser Unión Europea no tiene acceso a ese mercado salvo con el acuerdo al que podamos llegar. Y para ese acuerdo dicen los británicos mira me sobran las personas no quiero la inmigración no quiero los corsés de regulación de la Unión Europea pero quiero el mercado único porque mi economía se basa en esto ahora daré algunos datos que son especialmente llamativos dice la Unión Europea es que eso no puede ser no puedes estar dentro y fuera no te puedo dar lo mejor y encima estar fuera ese modelo ya existe Noruega es Europa pero no es Unión Europea por cierto votaron dos veces y las dos dijeron que no pero Noruega dijo vale me interesa el mercado único y les dijimos si queréis mercado único el sistema es este no estáis en la Unión Europea no hay europarlamentarios o europarlamentarias noruegas no votan en las elecciones europeas no tienen el euro aunque funciona como moneda paralela a la local y aceptan y esta es la clave no están en Europa pero aceptan la totalidad de la normativa que aprueba Europa la totalidad sin rechistar y no la negocian tienen la libertad entre comillas en muchos ámbitos que cada vez es menor porque el ámbito regulatorio de la Unión Europea se extiende hasta el grifo que sale de nuestro agua y el fin que tiene que haber y para estar dentro del mercado único tienes que aceptar la totalidad noruega por entendernos es lo que será el Reino Unido si hay acuerdo y ese acuerdo que teóricamente ahora lo comentaremos imaginemos que antes del 29 de marzo haya acuerdo ese acuerdo contempla un periodo transitorio en el que el Reino Unido es Noruega es decir está dentro de Europa tiene acceso al mercado único los coches y todo lo demás se siguen vendiendo igual pero el Reino Unido deja de tener comisarios deja de tener juez europeo deja de tener capacidad de influir en la Comisión Europea porque deja de tener miembros y entonces es como Noruega y claro cuando hace dos semanas en el Parlamento se expone esto pero no nos dijisteis que íbamos a ser más libres y más independientes y ahora me estás diciendo que durante año y medio hasta el 1 de enero del 2021 tengo que estar atado de manos a lo que haga Europa para acceder al mercado y la respuesta de la negociadora es decir bueno es que no hay otra porque en ese año y medio tenemos que resolver lo que hemos venido a comentar hoy romper siempre es más fácil que acordar cómo rompes lo emocional es mucho más fácil ahí te quedas espera y ahora que hacemos con el piso que hacemos con los niños que hacemos con las cuentas que hacemos con no sé qué aquí vale me voy pero ahora que hacemos por ejemplo con los 65 tratados internacionales que Europa tiene suscritos con otros tantos estados con la cláusula de nación más favorecida las empresas vascas nos vamos a todos los mercados del mundo y somos tratados como la mejor empresa porque somos una empresa europea fiscalmente en protección de las inversiones en la posibilidad de que no nos expropien eso que no tiene buena fama nos abre muchos mercados y nos hace nos genera una riqueza social e industrial muy importante fuera de Europa estoy hablando ahora no dentro de Europa eso implica que si tú vas a Indonesia ejemplo o a Vietnam ejemplo reciente como empresa vasca por tanto empresa europea está respaldado por un convenio que evita que por ejemplo las autoridades locales puedan expropiar tu producción o modificar unilateralmente las condiciones ¿qué pasa en este año y medio? que el Reino Unido deja de estar vinculado a esos cerca de 70 tratados y no los puede negociar hasta que sea tercer estado hasta que esté fuera y fuera si hay acuerdo sería el 1 de enero del 2021 por mucho que tengan la Comanfuel que es un movimiento importante es que ponerte en el mundo ahora a negociar convenios o tratados bilaterales y a abrir nuevos mercados y dos el daño que al mercado europeo provoca todo el mecanismo de aranceles que se va a establecer como veremos ahora también es que es una operación cuando tú negocias y sabes que vas a perder desincentiva la negociación Teresa May va hoy con el discurso poco perdóname la expresión poco responsable de decir le voy a pedir más a la Unión Europea el problema no es pedir más a la Unión Europea no es que Wagner un excelente negociador no es que Wagner haya dicho os vais a enterar no se ha hecho desde lo vengativo es que si posibilitamos eso Europa se rompe y bastantes girones tiene ya como para admitir esa posibilidad sencillamente no es factible este es el contexto tan complicado desde ese punto de vista os terminaré comentando luego qué es lo que hoy se está debatiendo que en realidad es intentar colocarse ante este dilema que comento y tratar de ordenarlo ¿cómo empezó todo? referéndum en el 23 de junio del 2016 rápidamente como dos o tres ideas David Cameron no lo quería hacer en el 16 lo quería hacer en el 17 tenía sus guerrillas internas dentro del partido estaba minusvalorado desde el punto de vista de su partido el conservador y odiado por una gran parte de la ciudadanía como consecuencia de diferentes cuestiones y sacó de la chistera el tema recurrente europeo esto se van a enterar igual que hubo un referéndum en el año 75 en el que el 67% de los ingleses votó por continuar dijo yo voy a ir primero a Bruselas voy a negociar que o me dais lo que ahora os voy a pedir o me voy fue a Bruselas le dimos todo lo que pidió y además había cosas que eran inadmisibles como decir que los derechos sociales de la carta europea no se apliquen en el Reino Unido que ellos tuvieran desde la City la posibilidad de bloquear de vetar decisiones de la zona euro que perjudicaran a la economía británica que el objetivo de mayor integración que está en el artículo 1 del tratado europeo no valiera para el Reino Unido yo creo que fuimos pusilánimes como Europa pensando que dando esto no iba a haber problema va allí anticipan los plazos del referéndum ¿por qué? porque en el 17 había elecciones en Alemania y Francia y Alemania y Francia dijeron ni hablar no queremos mezclar el debate europeo con el debate nacional lo haces por cierto se hizo en el mismo fin de semana que había elecciones españolas luego ya se ve que el poder diplomático de unos estados y de otros no es lo mismo pero resultado del referéndum importante porque sobre casi 60 millones de censados para votar votó un 72% 17 millones votaron a favor un 51,9% a favor del Brexit 16,1% 48,1% por permanecer pero hay un dato importante porque este es un problema grave para el Reino Unido Escocia en Escocia el 62% votó quedarse dentro de la Unión Europea el 62% Irlanda del Norte el 60% Gibraltar el 96% tres territorios tres dimensiones internas que provocan más de un quebradero de cabeza sobre todo Irlanda pero es evidente que Escocia si el Brexit se materializa va a convocar un nuevo referéndum se quedaron primero porque la independencia que planteaban era una independencia muy llamativa en el mejor sentido de la palabra una independencia en la que proponían mantener la jefatura del Estado con su majestad la reina no tener ejército propio y que fueran los ingleses en un arrendamiento de servicios los que prestaran apoyo militar y que no tuvieran moneda propia el modelo de Estado que hemos estudiado decimonónico sin moneda sin jefatura de Estado sin ejército no era un Estado ¿no? lo plantearon y la racionalidad de aquella votación dijo pues la gente votó mirando al bolsillo no al corazón porque era una nación y van a seguir siendo una nación sean independientes o no el argumento fundamental fue la seguridad jurídica que brindaba Europa a los depósitos bancarios a las pensiones al ámbito social si tú te has quedado con ese argumento y el Estado al que te has unido se va de Europa hay una legitimidad democrática histórica para votar nos desgajamos y nos vamos ¿no? a eso se está esperando desde el Partido Nacional Escocés a plantear un debate abierto a la ciudadanía repensando la decisión en los mismos parámetros económicos no emocionales de decir ¿cómo nos va a ir mejor? ¿dentro de Europa o fuera de Europa? llevamos en Europa desde el 73 tenemos todo el acervo toda la normativa ya aprobada queremos seguir siendo europeos la evidencia antes de conocerse todo lo que se sabe ahora sobre el Brexit es clara veamos qué hacer ¿no? no entraré en las en el ideario que se construyó en torno al referéndum pero es evidente que un tema que además es una discontinuidad histórica tan brutal que afecta intergeneracionalmente ¿no? casi el 70 y casi el 80% de los votantes favorables al Brexit tenían más de 60 años luego no van a sufrir las derivadas de salir de la Unión Europea entendedme biológicamente seguramente que sí que la longevidad está está razonablemente mejorando pero desde el punto de vista de economía la juventud dijo fuera de Europa no somos nada por muy gran estado que seamos ¿no? entonces ahí hubo un debate importante y la gran pregunta de uno de los escenarios que hoy se está debatiendo es ojo y ahora que tenemos todos los elementos encima de la mesa ¿por qué no volver a votar? me dijo Bill Murray el secretario de la Embajada Británica para el Brexit que era más fácil que el Sporting de Gijón ganara la Liga Española a que hubiera un segundo referéndum tienen un punto de orgullo pero realmente si diste la palabra al pueblo y Teresa May que no estaba a favor del Brexit en eso está cumpliendo una palabra democráticamente impecable yo sigo los dictados de lo que el pueblo británico decidió vale pero no merecería la pena reafirmar o relegitimar sabiendo lo que sabemos ahora esto ya ha ocurrido en otros estados Irlanda ha votado dos veces habiendo votado primero que no y luego que sí en el tratado de Niza en el 2001 ocurrió y el más reciente en el tratado de Lisboa éramos 27 estados 26 ya habíamos ratificado el tratado actual y el último estado que faltaba por votar convoca referéndum porque constitucionalmente es así y dicen que no y el problema no es entonces que los irlandeses se van no, no no les puedes echar el problema es que si no hay unanimidad el tratado no entra en vigor y eso era un caos dentro de Europa y entonces hubo que convencerles para votar cosa que tiene un punto democráticamente a analizar lograron una serie de protocolo con una serie de mejoras y el gobierno holandés logró que se votara y se votó por segunda vez Noruega os decía antes votó dos veces Dinamarca votó dos veces no sería una circunstancia heterodoxa digamos en la historia de Europa y ese es uno de los temas que hoy parece puede acabar abordándose que yo lo veo desgraciadamente alejado o casi como la última de las expectativas que pudiera haber os decía antes que merecía la pena dar algunos datos algunos datos importantes de lo que representa para la Unión Europea el Reino Unido y a la inversa sin cansaros demasiado representa el 13% de la población europea tiene 4 millones y medio de extranjeros no es el estado que mayor número de extranjeros tiene ni mucho menos representa el 18% del PIB de la Unión Europea y algunos datos muy concretos el 44% de las exportaciones del Reino Unido ¿a dónde van? a Europa casi la mitad de lo que producen y en producir es producción industrial y servicios el mercado casi el 50% el 44,7% es Europa otro dato muy llamativo el 46,4% o sea de cada 100 inversiones que se hacen en el Reino Unido desde terceros estados el 46,4% proviene de Europa inversiones que Iberdrola monte ahí una planta que CAF monte un planteamiento que hagamos un acuerdo con una auditoría británica para que nos audite desde aquí casi el 50% del capital que entra en el Reino Unido para invertir proviene de Europa sobre la base del mercado único y bueno podría dar algún dato más el cálculo que recientemente hizo la Cámara de Comercio británica es que hay casi 4 millones de empleos que dependen directamente de Europa por cierto un gesto de Europa interesante ha sido que los funcionarios británicos que están desde el año 73 no van a dejar de ser funcionarios europeos va a ser una cosa rara porque no van a ser funcionarios adscritos a un estado sino que van a ser funcionarios europeos los únicos que no son adscritos a cuota de un estado pero se les ha mantenido no así con los cargos hasta ahora hay 28 jueces en el Tribunal de Luxemburgo europeo vamos a pasar a tener 27 hay 28 comisarios que son digamos los miembros ministros o ministras del gobierno de la Unión Europea vamos a pasar a tener 27 y por supuesto en el Consejo de la Unión deja de estar el Reino Unido incluso en el periodo transitorio si llega a haber acuerdo como os decía desde ese ámbito bueno ese sería un dato digamos importante qué líneas rojas marcó Europa a la hora de negociar no porque quisiera complicar la negociación sino porque era consciente de a dónde podía irse de otro modo lo primero era una negociación global en su totalidad no por sectores y ahora hablaremos de las personas de los particulares y de lo que eso representa pero Europa dijo no me lleves al huerto que tú sabes negociar también que es bilateralmente con los estados y por sectores no no vamos a tratar primero cómo te vas y cuando hayamos pactado cómo te vas empezamos a hablar de qué relación ponemos contigo ahora veremos qué escenario se habría en torno a eso el Reino Unido no quería eso quería empezar al revés no no primero dime el estatus que voy a tener y luego discutimos esto y Europa dijo no mira lee el tratado el tratado dice que no es posible hacer esto entonces y evidentemente hubo informes jurídicos este Brexit es el reino del derecho y del derecho internacional privado es una cosa caótica pero en donde los ingleses han aceptado porque son leales son leales desde ese punto de vista tienen un punto protestante en el sentido del cumplimiento de la norma y aceptan pues es verdad esto es así y entonces eso les ha ido debilitando o más que debilitando arrinconando el paso del tiempo no resuelve los problemas ahora vamos a ver que una de las propuestas que probablemente tenga éxito aunque eso debilitaría muchísimo a May es decir jo espera como primera solución el 29 de marzo es pasado mañana démonos seis meses más de esta situación ya no transitoria sino seis meses más para darle al botón del artículo 50 del tratado y comenzar el momento en que me voy espero con acuerdo eso Europa no lo tiene claro pero lo acabaría aceptando yo creo y además ha habido otra cosa llamativa el tribunal de Luxemburgo el tribunal europeo que tarda año y medio aproximadamente en resolver las cuestiones que le llevan ha resuelto en un mes una pregunta muy importante que le llegó que era decir oiga el Reino Unido ha solicitado al amparo del artículo 50 irse de Europa es una decisión unilateral la denuncia de un convenio de un tratado internacional para irse si este mismo estado por entendernos se echa atrás es factible que unilateralmente diga oiga dije que me voy pero no me voy el tribunal de Luxemburgo ha dicho que es posible le ha dejado vía libre a decir estamos preparando y consumiendo energías en todo esto pero si usted antes de que se produzca la fecha prevista manifiesta que revoca su decisión lo aceptamos y es razonable jurídicamente porque si es unilateral la denuncia es unilateral la retirada de la denuncia cuando todavía no se ha producido si ya se hubiera producido si estamos en el 30 de marzo ya no es posible entonces ese es el el escenario que ahora lo 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 trato un poco de comentar os decía que se han hecho 100.000 cábalas sobre qué qué marco de negociador podía haber os lo resumo en los dos extremos es decir en el peor y en el mejor que hoy otra vez están ahora tratándose en el en el parlamento británico porque el que os voy a comentar es el que hoy está liderando Corbyn que yo creo que está tomando laborismo una postura poco valiente seguramente lógica electoralmente porque en el norte británico donde el Brexit ganó abrumadoramente la gente vota laborista vota izquierda y claro no quieren o tienen el temor a decir si ahora me posiciono en contra qué ocurre bueno qué dos extremos se contemplaban de los diferentes escenarios el primero es me voy no llegamos a un acuerdo y yo paso a ser un tercer estado como Canadá con el que voy a poder hacer un tratado de comercio si lo hago pero mientras no lo haga rigen las reglas de la OMC Organización Mundial del Comercio y eso significa barreras arancelarias eso significa de media en cada servicio o suministro entre 70 y 100 euros supone de media en cada suministro pensemos no sé lo hablaba el otro día con Vicinay una empresa nuestra en el sentido de aquí de Herandio el suministro al Reino Unido hoy día es inmediato en ese sector que son cadenas marinas el suministro a un tercer país no europeo tarda mes y medio solo de trámites arancelarios eso es perder dinero y perder competitividad porque va a salir un competidor dentro de Europa que haga eso dentro de Europa y fijaros que ya no estoy hablando ahora de empresas que están en el Reino Unido no no de empresas que desde aquí exportan al Reino Unido nosotros vamos a perder también mucho ellos más por todo lo que he tratado de comentaros antes pero es que este escenario el de no acuerdo lleva a esto lleva a esto pero lleva a esto hay cientos de contratos cientos de contratos mercantiles entre empresas que se someten al derecho inglés y a los tribunales ingleses son pragmáticos expertos un tipo de justicia mucho más ágil más intuitiva menos codificada menos técnica hay un y en los sectores seguro de seguros marítimos de transporte hay sectores donde es el 100% y otros donde con mucha frecuencia hay esto ¿qué pasa con esos contratos que están en vigor y que contemplan esto? ¿por qué? porque la ley inglesa es una ley europea las sentencias inglesas son sentencias europeas que si condenan a una empresa de Azpeitia esa sentencia dictada en el Reino Unido es como si la hubiera dictado el juzgado de San Sebastián se ejecuta inmediatamente desde el momento en que no está en Europa esas sentencias no circulan y el capital entiende de seguridad entonces la cantidad de contratos que están pendientes de lo que vaya a ocurrir para modificarse provoca una distorsión en el mercado tremenda ese es el escenario en el que estamos a día de hoy desde el momento en que por goleada el Parlamento Británico hace semanas rechazó el acuerdo por diferentes motivos y Teresa May dijo sigo adelante Teresa May es consciente de que esto es un caos y un desastre pero es el único instrumento que tiene para presionar dentro y fuera es lamentable pero lo que está lamentable no ella el escenario lo que está diciendo es yo no quiero eso pero si me obligáis vamos a eso van cayendo los días y hace falta reaccionar porque el mercado no entiende de política entiende de decir cuenta atrás cuenta atrás los japoneses han sido los primeros pero hay otro importante número de empresas alemanas dos españolas muy importantes que esta semana en el Consejo de Administración han tomado esa decisión que es la de retirarse no del mercado británico sino dejar de ser sociedades británicas desde ese punto de vista ese es un goteo que no va a parar en el otro extremo del escenario era decir quédate en la unión aduanera no participes en lo político pero acepta la unión aduanera ese es el llamado Brexit suave es como Noruega un intermedio entre Noruega Suiza y Turquía que son tres modelos distintos Turquía está en la unión aduanera pero le ponemos 100.000 trabas no puede entrar en el mercado en cualquiera de los mercados Turquía quebraría el equilibrio interno dentro de Europa y además tiene otra serie de cuestiones pero es país candidato desde antes de que lo fuera España pero está en un régimen aduanero muy singular Suiza es otro ejemplo particular ahora Suiza entramos con el DNI también Schengen se aplica en Suiza que no es Unión Europea y luego tiene una serie de cortocircuitos para no entrar en el campo de libre circulación de capitales pero tiene un estatus propio como tal Noruega os contaba antes ese escenario se decía busquemos un tercium genus un término intermedio pero hagamos unión aduanera eso está planteando hoy Corbyn en el Parlamento recuperemos la libertad política pero dejemos a los mercados donde están que están muy bien eso que implica que el corsé regulador europeo se te sigue aplicando porque para estar en el mercado europeo no basta como inteligentemente propusieron los negociadores ingleses a los europeos mirad hicieron un act una ley por la que incorporaban 12.000 leyes europeas en una sola ley hicieron copiar y pegar como en el ordenador copiar, anexar y pegar ya esa es una foto la de hoy pero tú puedes porque además es una cosa que para el parlamentarismo británico es una derrota hoy va otra enmienda orientada a que el Parlamento recupere la soberanía en esta materia porque esa ley secuestró al Parlamento decidió que las leyes europeas que acabamos de incorporar al Reino Unido para decir a los europeos tenemos el mismo estándar regulatorio trátame igual que yo te voy a tratar igual no voy a hacer competencia desleal ya hasta que la hagas porque tú puedes modificar por decreto no hace falta llevarlo al Parlamento el gobierno puede modificar la norma y claro no te fías es normal no porque sean ingleses no te fías tú tienes la soberanía para modificarlo y qué haces si lo modificas cómo te puedo yo reclamar porque no hay ningún tribunal al que puedo reclamarte entonces ese es un escenario complicado en el que por tanto un extremo me voy fuera Organización Mundial de Comercio caos absoluto el otro Unión Aduanera Brexit suave que eso es hacer un mensaje contrario al que en el referéndum se planteó y entre medio qué posibilidades no os voy a cansar con ocurrencias que ha habido pero el mensaje más claro y el que de hecho está preparado es un tratado comercial ad hoc específico es decir es es como el de Canadá pero mucho más importante desde ahí porque es verdad que a través de un tratado de libre comercio puedes lograr ciertas áreas de libre comercio hay sectores como el fitosanitario o el financiero creo que no pero otros industriales fabriles en los que es factible y en todo caso puedes dar una cierta normalidad a ese tráfico como tal un acuerdo ad hoc pero ese acuerdo no lo puedes negociar si no hay un acuerdo previo de salida y dos no lo puedes negociar recordad hasta el 1 de enero del 2021 hasta que acabe el periodo transitorio bueno hay un tiempo desde el 29 de marzo al 1 de enero del 2021 van 18 meses año y medio para ir preparando lo que pudiera ser ese escenario la premisa para que esto se haga le dice Europa esto tiene una exigencia que es que lo hagamos civilizadamente mediante un acuerdo y el escenario en que ahora nos movemos es que difícilmente pueda haber ese acuerdo tal como se plantea os decía antes que Escocia, Irlanda y Gibraltar plantean por diferentes razones problemas internos muy importantes el escocés por lo que os apuntaba Gibraltar daría para hablar un montón pero claro Gibraltar no entró en la unión aduanera y Gibraltar es un todo a 100 con todo el respeto a lo todo a 100 dentro de Europa es decir es una cuna clarísima de paraíso fiscal toda la dimensión no hay IVA intraeuropeo o intracomunitario bueno es un privilegio para los británicos 97% a favor de quedarse dentro de Europa ¿quién va a votar no quedarse en Europa? entre otras cosas salirse de Europa supone mejor que no se haga pero supone por ejemplo poner la verja de hecho tienes que poner frontera física el mismo problema que plantea Irlanda del Norte que es el gran debate que hoy también debe estar teniendo en el Parlamento británico porque conocemos todos lo que supuso ese conflicto político casi 4.000 muertos y los acuerdos de Viernes Santo del 98 que hizo desaparecer la frontera física y que ha permitido un florecimiento de la economía local y un razonable equilibrio ¿no? claro las únicas soluciones posibles fijaros lo que eso implica es una isla dividida en dos estados Irlanda es un estado independiente Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido los unionistas del DUP apoyan a Teresa May todo lo que no sea defender que Irlanda del Norte es parte de Inglaterra parte del Reino Unido es un anatema para ellos una maldición ¿qué tres soluciones hay para Irlanda? la primera la más aséptica es una frontera física volver a poner una frontera física eso además de la derivada social política de conflicto lo que puede provocar es una marcha atrás inadmisible pero es una posibilidad vale si no hacemos eso ¿qué podemos hacer? bueno eso es territorio británico es territorio inglés vale acepta se le dice desde Bruselas acepta que respecto a Irlanda del Norte haya una unión aduanera sea como Noruega otra vez Irlanda del Norte sea como Irlanda en la regulación con Europa y los ingleses dicen ¿cómo? que una zona de mi territorio unido al resto tenga el mismo ámbito regulatorio eso va a acabar generando una lotura un vínculo acabando provocando una única Irlanda ese es el debate político y la tercera solución el backstop que ahora ha funcionado desde ahí es decir ¿qué tercera solución podemos plantear? bueno pues sencillamente que llevemos la frontera al mar de Irlanda es decir que no haya frontera en el Ulster por entendernos sino que suba arriba porque en ese momento en este momento Irlanda del Norte no es frontera británico-irlandesa es frontera europea eso es como Algeciras respecto a Marruecos exactamente igual igual con otra con otra cuestión y es que ha habido documentos a los que han accedido los negociadores británicos en los que Irlanda era un poco podía llegar a ser el mecanismo para que de facto hubiera un Brexit suave que Irlanda jugara la baza de que un producto fuera irlandés cuando era inglés por entendernos entonces la situación es complicadísima lo que Teresa May pretende es ni una ni otra ni la tercera pero decir que en Irlanda no va a haber frontera y que ya veremos lo que hacemos pero es que ya veremos lo que hacemos no es un capricho europeo exigir esto y nadie quiere la frontera física ese es el punto de partida que está puesto por escrito por los negociadores europeos y le dice es muy fácil posibilita que haya una regulación propia en Irlanda del Norte que permita desplazar la frontera al mar de Irlanda y no a la frontera entre Irlanda del Norte territorio inglés e Irlanda como Estado independiente el debate es es muy potente y es es un debate interno pero con proyección europea importante otra vez si no hay acuerdo Europa no va a transigir no puede transigir ¿cómo controla un territorio sin frontera? porque las fronteras existen desde el punto de vista regulatorio pueden no existir físicamente o como estamos viendo ser un guadiana que aparecen o desaparecen en razón de circunstancias de interés público de orden público de sanidad pero hay una frontera desde el punto de vista regulatorio no puede ser que la cosa quede como pretende Teresa May ¿no? el quinto extremo para ir terminando y perdonar la suma de datos pero es debería haber sido el primero pero por por comentar ¿no? es las personas físicas y las personas jurídicas los particulares los ciudadanos y ciudadanas británicos en Euskadi por ejemplo y aquí hoy tenemos a algún compañero ya hace años Jonathan afincado aquí ¿cuál es tu estatus en este momento? ¿no? y el de los ciudadanos europeos que se encuentran en el Reino Unido en eso las dos partes han estado de acuerdo en que no iba a haber digamos debate hay un informe jurídico que no se ha sacado encima de la mesa que es bueno fruto de un convenio de Viena sobre derecho de las relaciones internacionales que deja muy claro que los derechos adquiridos de buena fe al amparo de un tratado no desaparecen porque el tratado se extinga es decir los derechos de residencia o de trabajo que tengas como consecuencia de que has venido aquí al amparo de un tratado que te ha conferido esos derechos no desaparecen porque el tratado el convenio internacional desaparezca artículo 30 del convenio de Viena sobre derecho de los tratados pero ambas partes y hoy es la prueba es que el Parlamento Europeo hoy acaba de aprobar ya una de las normas que están en preparación han aceptado que esto no sea objeto de debate y sin embargo en el Reino Unido se sigue moviendo la idea de que el Brexit en buena parte viene motivado por la necesidad de un control de la inmigración porque no tienen un problema tienen un paro del 5% y un número de extranjeros que es de 27 un décimo estado con mayor número de extranjeros proporcionalmente en cuanto a la población total que tiene el Reino Unido no tiene un problema real de inmigración desde ese punto de vista pero sin embargo insisten en ese planteamiento y lo que se está negociando y habrá o habría un acuerdo es en realidad un sistema privilegiado para obtener permisos de trabajo y de residencia de los europeos allí y de los de allí aquí a las empresas que tienen expatriados allí trabajando o que mueven a gente puntualmente también se les plantea un problema serio y por supuesto y simplemente lo apunto todos los temas de las pensiones como consecuencia del tiempo cotizado allí o aquí los jubilados británicos que están viviendo su retiro dorado aquí la prestación sanitaria que reciben aquí hay una serie de circunstancias que no se han tratado que tienen una traducción económica muy importante y que todavía están en el aire seguro porque también esto se ha tratado que hay un tema en el que no habrá problema los futbolistas los futbolistas europeos el Arsenal no solo y otros equipos este mismo año han jugado con 11 jugadores no ingleses pero sí europeos que no ocupan plaza de extranjero sentencia Bosman los jugadores de un país europeo no ocupan plaza de extranjero en las ligas de cualquier otro país pero claro el Reino Unido deja de ser país europeo va a jugar la champion los jugadores ingleses van a ser extranjeros o no perdonadme la de la idea de sacar este tema pero es que sobre eso la UEFA que es una entidad privada no pública ya ha dicho que ningún problema que va a meter a los ingleses dentro de la calificación de europeo y que no hay ningún problema es decir como lo resuelven así de un plumazo las cosas en la vida real el fútbol es lo de los gladiadores de la época romana no se resuelve así estos van a decir sí sí si tienes nacionalidad inglesa no ocupas plaza de extranjero y a la inversa si eres de alguno de los 27 vas a poder jugar aquí bueno perdonadme el comentario desde ahí pero lo relevante que os apuntaba antes es para terminar este capítulo de personas las personas jurídicas las sociedades mercantiles que son las que mueven realmente el mercado desde ese punto de vista y que es donde hay bueno un terremoto silente todavía pero un terremoto porque el lema que hace ya dos años se instaló fue o tratado o traslado es decir o hay un acuerdo y yo me puedo quedar en el Reino Unido y seguir siendo empresa europea con acceso al mercado europeo y eso te lo tiene que dar un acuerdo que Europa no está dispuesta a dar o traslado es decir como os decía al inicio para ser una empresa que es europea donde está instalada y es europea en el resto tienes que estar en territorio europeo y si el Reino Unido deja de ser territorio europeo las empresas radicadas allí no son empresas europeas y no se benefician del pasaporte europeo del pasaporte financiero en el caso de entidades por ejemplo financieras esa es la ley del mercado que es la que en los debates que se están planteando se imponen yo esta semana con ocasión de un debate que vamos a tener lugar el día 13 en el Euskalduna con doscientas y pico empresas vascas hablaba con el bueno aparte con una parte diplomática con un representante de cámaras de comercio británicas que en privado te dicen lo que no pueden decir en público que esto es un suicidio es un suicidio desde el punto de vista desde el punto de vista de la economía británica y que apelan apelan a la necesidad de que no haya un Brexit duro una salida no negociada en eso parece haber un consenso mayoritario los euroescépticos que se denominan ahora así estoy convencido de que pueden decir vamos a jugar a colocarnos al borde del abismo pero cuantos más días pasan colocándote al borde del abismo la irreversibilidad se manifiesta es decir las empresas japonesas que se han ido no van a volver no van a volver van a esperar a ver qué estatus tiene la Nissan en Birmingham vamos a ver cómo solventamos la cadena de suministro de una pieza que sale de Zarauz un engranaje que sale de Zarauz pasa por Nantes acaba en el Reino Unido y se monta en el Reino Unido esa pieza en esa trazabilidad con un no acuerdo va a salir encarecida en torno a un 15% y además el producto final si no es europeo también tiene un encarecimiento en razón del producto que sea joder menudo negocio hacemos ellos muy malo pero nosotros también porque ese es un mercado muy importante entonces el mercado dice mira hacer lo que tengáis que hacer pero resolver esto y entonces el mercado tiene mucho elemento lobístico y en alguna de las siete enmiendas que hoy se están abordando bueno cuatro de las siete dicen abiertamente olvídate del escenario de no acuerdo como tal como ahora podré un poco comentar es un escenario muy llamativo desde ese punto de vista y la pregunta es cómo evitar un no acuerdo cómo evitarlo una opción es la que comentábamos la de decir bueno demos tiempo demos tiempo el argumento que se da es también un poco infantil con perdón que es decir bueno como va a haber elecciones europeas y también hay dos elecciones próximas en dos estados de la unión igual tenemos otros interlocutores yo creo que en el escenario hoy o el escenario en septiembre lo único bueno que tiene es que da cierto tiempo para intentar convencer de que lleguemos a un acuerdo no tiene otra lógica desde ese punto de vista si no vamos a ese escenario es decir si finalmente no hay acuerdo el 29 de marzo se materializa la previsión del artículo 50 lo que sucedería al día siguiente no se ha producido nunca y hay ya planes de contingencia en todas las grandes corporaciones que incluyen cuestiones de logística de transporte informáticas de un montón de cuestiones bueno de una proporción tectónica o sea que ese escenario yo creo que habría que pensar que va a quedar finalmente descartado pienso pero veremos y si suponemos que no va a producirse esa circunstancia caótica tiene alguna posibilidad Teresa May de obtener algo adicional al acuerdo que ya ha aprobado el Consejo de Ministros de la Unión Europea la Comisión Europea y el Parlamento Europeo las tres instituciones la respuesta es que no no hay si no hay o vamos a elecciones anticipadas para ver qué sucede o el único planteamiento sería que es otra cosa que hoy se está votando una de las enmiendas que hoy se propone votar es que aproximadamente la mitad son algo más pero si 300 parlamentarios o parlamentarias en el Parlamento aprueba una enmienda lo que hoy se aprueba es lo siguiente que si 300 parlamentarios o parlamentarias estamos de acuerdo en modificar el escenario del Brexit lo podamos hacer es decir es rescatar para la soberanía del Parlamento la toma de decisión es una moción de censura encubierta el sistema británico es un sistema muy sencillo y yo creo que la complejidad de todo esto les ha roto los esquemas de funcionamiento son pragmáticos no tienen una mentalidad como la nuestra digamos de vivir en el lío y no digamos nada a los italianos entonces este tema rompe los esquemas entonces y el laborismo que hoy propone tres de las siete enmiendas una es petición de elecciones anticipadas que tampoco si hay elecciones anticipadas tiene que haber un parón en el planning que estamos haciendo ahora yo creo que no va a ser esa la respuesta o la solución que el problema irlandés no lo puede resolver Europa es un problema interno pero de enorme gravedad desde ese punto de vista que el mercado le insta y eso es lo que propone o está proponiendo ahora Corbyn que es decir mira vayamos a una unión aduanera y cuarto si realmente hay contradicción entre lo que votaron los ingleses y lo que el parlamento mayoritariamente ahora está decidiendo da la palabra a la ciudadanía británica plantéalo porque además allí una cosa que a mí me entusiasma es que no hay lealtades inquebrantables los conservadores son los que se han cargado el proyecto de Teresa May y eso es muy llamativo y es interesantísimo desde el punto de vista de una democracia hay fortaleza en ese punto ojo pues si tú eres consciente de que los representantes no están de acuerdo con el planteamiento de unas negociaciones que no pueden ir a más la lógica es pongamos encima de la mesa todos estos elementos tan complicados y algunos más que no he podido exponer y que votemos de nuevo en torno a esto analicemos alguien de quienes estamos aquí cuando votamos por el tratado por el que se instituía una constitución para Europa leyó los 350 artículos del tratado y votamos sí o no o nos abstuvimos pero eso era un texto jurídico estaba ahí no lo entienden ni los expertos que no se ponen de acuerdo en su interpretación pero al menos era algo tangible pero es que aquí aquí no o haz un referéndum de otra manera plantea someter al referéndum el acuerdo y si no aceptas el acuerdo si no aceptas el acuerdo ¿en qué escenario estamos? si no aceptamos el acuerdo imaginemos que los ingleses dicen este acuerdo nos lleva al desastre si no apruebo el acuerdo tengo dos escenarios o doy marcha atrás desde ese ámbito o planteo un Brexit suave desde ahí pero la única manera en mi opinión de salir del embrollo es la que menos parece posibilidades tiene de salir que es volver a dar la palabra al pueblo como si supusiera una derrota de la democracia el problema es yo prefiero derrotados satisfechos que vencedores insatisfechos que es el caso aquí hay vencedores insatisfechos han ganado votando con el corazón y ahora se dan cuenta de la que viene encima otra segunda pregunta para otro día sería preguntarnos si bastan mayorías simples para unas decisiones tan trascendentales pero lo que es evidente es que si se nos quiere dar la palabra al pueblo y no utilizarnos que es lo que hizo Ted Di Cameron para resolver un problema interno que tenía hay que hacerlo responsablemente informando de las consecuencias que hay y ahora hay información merece la palabra la respuesta es no un referéndum es binario y va a dividir a la sociedad británica claro va a haber votantes por sí y por el no pero no es dar una segunda oportunidad para ver si se rectifica no ese no es el sentido es para votar en conciencia cosa que no se pudo hacer y no lo invento yo la cantidad de gente con la que he podido hablar británica en torno a esto mira el gobierno pensó que iba a ganar sin levantarse de la silla los defensores del Brexit hicieron la campaña del siglo los tabloides británicos hicieron su papel y aquí tenemos muchos tabloides y muchas empresas de comunicación en esa misma línea o sea que ese tipo de bazofia de prensa existe en todos los lugares y jugó su papel votemos ahora en conciencia teniendo en cuenta todo esto no hay cultura en torno a eso de la misma manera que la propia aprobación de la ley de referéndum suscitó muchas dudas desde ahí pero yo terminaría subrayendo que lo que la política ha roto solo lo puede resolver la ciudadanía porque los propios representantes no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo y entre tanto el abismo está cada vez más cerca desde ese punto de vista y yo creo que es una situación inédita nunca se ha producido y claro ya termino cuando se decía que el Brexit podía generar un efecto contagio decía Emma Bonino hace poco en el Parlamento Europeo que los estados nos dividimos en estados pequeños y los que todavía no saben lo pequeños que son porque el Reino Unido es quinta potencia mundial pero sola y con la minoración de capital humano social económico que le puede representar todo esto volver al imperio británico ser más independiente tener mayor capacidad de decisión en un mundo tan interconectado como el actual y teniendo ellos el estatus privilegiado que tenían dentro de Europa es difícil de entender de verdad es muy difícil de entender y no sé si el sentido común al que apelaba al principio llegará pero si hay caos en sede parlamentaria jodemos nuevamente la palabra a la ciudadanía yo creo que sería una manera de solventar la cuestión un divorcio en determinados momentos es una buena solución llevado civilizadamente es una situación traumática que requiere de buena fe y que llevado bien puede colocar en una situación mejor que la que se tenía en una inercia de una relación complicada en mi opinión hay tal interconexión entre el Reino Unido y Europa en relación a lo que es esa fuerza económica y del mercado yo no veo el único beneficio que se planteaba era un beneficio más emocional que tangible que era el de decir tenemos la capacidad soberana para decidir nuestro futuro que a mí me parece que es un canto alegórico que no tiene ningún fundamento ningún fundamento porque que Teresa May haya dicho lo que pierdo en Europa lo voy a ganar con Estados Unidos está Trump como para aceptar ese planteamiento aparte que el charco es mucho charco para pretender instaurar una zona como la europea con los americanos yo sinceramente no veo lo que debiera de servir es para replantearse para qué sirve Europa ese es el aspecto positivo para esta crisis que lo es permitirá entender que tenemos unos valores que estamos tirando por el sumidero muchas veces y que merece la pena invertir mucho más en la integración europea es el único aspecto positivo que sacaría pero para ambas partes ninguno el perjuicio es compartido asimétrico porque es mucho mayor el del que se va que de los que se quedan y no hay desde ese punto de vista realmente un elemento que quepa valorar como positivo la hora de la verdad de Europa va a llegar ahora porque todos los años cuando se negociaba el presupuesto europeo los británicos eran los que decían que no querían que se incrementara y los demás estados ya tenían al malo de la peli que era el que decía no, no demos más del 1% del PIB de cada estado al presupuesto europeo si se van desgraciadamente los ingleses a ver quién toma el relevo de hacer de entre comillas poli malo desde ahí yo creo que los ingleses si algo han tenido es sinceridad cosa que otros gobiernos no lo han tenido han defendido un modelo de integración singular peculiar y yo creo que Europa ha sido la que no ha entendido la singularidad británica creo que por ahí tenemos una parte del debe potente y luego el populismo el populismo de izquierdas y de derechas ha sido brutal para manifestarse ahí Iberia bueno Iberia ya no es aerolínea española desde hace tres años forma parte de un grupo multinacional en el que el porcentaje que tiene el capital español no llega al 51% ahora lo que quieren decir es que sí llega al 51% para decir que aunque está en suelo british no es empresa británica entonces el debate es un debate doble el intrasocietario dentro del grupo Iberia y dos la dimensión de toda la industria aeronáutica que tiene otra dimensión muy potente pero a la pregunta que das la comisión tiene preparada dos respuestas y en las dos Iberia va a poder seguir circulando en el cielo aéreo europeo como si fuera española no siéndolo ya se ha preparado una respuesta ad hoc casi siempre el que genera un problema más grave tiene una respuesta privilegiada o Waldo o sea que ahí para eso ya han preparado mecanismos para desbloquear en el resto que somos el común de los mortales no hay posibilidad de respuestas ad hoc o específicas pero la realidad es que Iberia hoy es una empresa británica y si es británica y se materializa un Brexit duro no podría beneficiarse de la condición de compañía aérea europea a los efectos de todo lo que representa eso y claro la pérdida de competitividad solamente en el pago por fletes y por tasas aeronáuticas y de aeropuertos en cada estado en el que europeo tomaran tierra sus aviones sería brutal entonces ahí hay una solución político-técnica ya preparada la cuenta está preparada y es una cuenta hay dos detalles una buenísima pregunta primero el Reino Unido ha aceptado que como los presupuestos son plurianuales tiene que seguir contribuyendo hasta el 2021 ese es el único elemento que tiene como baza negociadora adicional Europa condonarle perdonarle parte de esa cantidad cercana a 20.000 millones de euros al año que se retribuye por cierto la Agencia Europea del Medicamento y las tres agencias inglesas se van ya la próxima semana salen del Reino Unido porque no puede existir desde ahí los cálculos están hechos tenía ahí los datos era un saldo a favor de la Unión Europea muy potente y un primer acuerdo privado bueno privado particular no elevado a público a mí me comentó José Martín Pérez de Nanclares el jefe de asesoría jurídica del Ministerio Exteriores se movía en torno a los 90.000 millones de libras es una barbaridad bueno eso iría eso iría a un repositorio común europeo en la hipótesis de que se planteara ese es un tema de los que se ha dejado para debatir si hay acuerdo otra vez si no hay acuerdo ¿dónde pleiteamos por esa reclamación? porque Luxemburgo deja de tener competencia el tribunal europeo no es competente tengo que pleitear en los tribunales británicos voy a ir a pleitear a casa reclamando una deuda por su pertenencia a la Unión Europea entonces esa parte poco glamurosa pero muy importante está ahí y no habréis leído prácticamente nada de eso porque es un tema que se ha tratado y se ha dicho sobre esto no va a haber problemas hasta que los haya pero es una manera europea de incentivar que haya acuerdo y una manera británica de decir bueno aquí te espero si vienes desde ahí pero los cálculos es que toca pagar al Reino Unido porque es contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea otra cosa es que por los flujos de comercio que comentábamos obtiene unos beneficios muy importantes ahí va a tener un lucro cesante una cantidad que deja de ganar muy importante es una pregunta importante que no aparece en el texto del acuerdo refrendado por las instituciones europeas pero que está abordado porque técnicamente es una cuestión que se abordaría antes del 30 de diciembre del 2020 1 de enero del 21 estamos fuera para entonces tenemos que tener hechas las cuentas y ver cómo aplazamos cómo lo hacemos desde ahí es voluntad política si el parlamento de momento hasta hoy en que parece que una de las enmiendas iba en esa línea ningún grupo político aunque ahí se funciona por personas no por grupos políticos y es un ejemplo de democracia desde ahí y ya ha habido además una de las propuestas es de un conservador y de un laborista en la línea de plantear que el parlamento que fue quien aprobó el acta la ley para el referéndum apruebe una nueva ley para un segundo referéndum pero hay un punto de temor reverencial a decir que estás traicionando al pueblo británico obligándole a votar de nuevo es más una cuestión cultural que política es más el freno es ese desde otro punto y entonces yo pensaba ingenuamente que el laborismo jugaría esa apuesta para decir no estoy diciendo que votasteis mal no estoy diciendo que no que no merezca crédito vuestra palabra estoy hablando de algo lo que se llama en el derecho de los contratos una cláusula rebus si que estantibus es decir han cambiado tanto las cosas desde que votamos hace tres años o dos y medio ahora y que ha cambiado que tenemos toda la información vote usted con el elemento tan trascendental que aporta esa información es ya no voy a decir si eran bulos populismo o que era lo que promovió la idea del Brexit dejémoslo de lado seamos objetivos asépticos pongamos encima de la mesa las derivadas de nuestra decisión si eso pasa en una comunidad de vecinos y nos damos cuenta que es una locura y que nos va a implicar una derrama que nos va a hipotecar a toda la comunidad ¿qué hacemos? convocamos a la junta explicamos los datos y volvemos a plantearlo ¿no? ¿no haríamos eso razonablemente? es lo que cabría hacer pero hay ese punto reverencial de entender que eso quiebra una especie de confianza en la palabra dada y yo creo que no hay experiencia comparada en el Reino Unido anterior en torno a ello y hoy tibiamente emerge esa idea en el Parlamento respecto a este planteamiento es decir oiga si sumamos una mayoría de 300 diputados o diputadas podemos nosotros al margen de lo que opine el gobierno tomar el rumbo de decisión de estas cuestiones y uno de ellos sería el del referéndum ¿no? hablo de dificultad por esa razón han empezado a hablar del coste pero es que el coste de un referéndum es un millón y pico de euros que es calderilla con perdón como si fuéramos de Bilbao de todo de todo lo que cuesta no creo que sea eso sería lo último en lo que habría que fijarse porque seguro que hay mecenazgo del resto de Europa por cierto hubo una iniciativa popular legislativa europea que no admitió la comisión que me encantó que provenía de un grupo de ciudadanos belgas daneses me sorprendió que viniera daneses y no me acuerdo que tercer estado que proponía algo como si fuéramos una Europa federal que me encantaría que es decir oiga ¿por qué no votamos todos sobre si los ingleses se van o no? y la comisión dijo no, no votan los que se van ahora pensad en Cataluña y en España no dijeron que no vota España que vota Cataluña ahí han dicho no, no votan los que se van no votan todos pero ha habido una iniciativa popular que se debatió en el Parlamento que se aprobó en el Parlamento y que la comisión con argumentos jurídicos ha dicho no lo mismo que Zapatero ingenuamente cuando España dijo sí al tratado por el que se instituía la constitución europea fuimos el primer estado que en Europa que votó mediante referéndum luego llegaron los franceses y también mediante referéndum dijeron que no y se acabó cuando el 97% de la asamblea nacional había votado a favor de ahí Zapatero la noche en que los franceses habían dicho que no dijo pero si ya somos más europeos los que hemos dicho que sí que los que no ingenuamente como funcionamos por estados basta un solo estado que diga que no para que se tumbe y si encima es Francia no te cuento entonces la solución sería un segundo referéndum yo no creo que hacemos ningún girón a la democracia ningún roto planteándolo porque hay una circunstancia absolutamente excepcional excepcional que era la ausencia de información desde ahí no hace falta ser un premio Nobel de Economía para darse cuenta de la deriva que tiene desde el punto de vista del día a día de la ciudadanía pero no sé si se logrará yo me he puesto tremendista es un cálculo hecho a cuatro años vista de pérdida del PIB porque efectivamente la pérdida no es tan abrupta porque hay unas inercias de mercado que se mantienen pero en esa perspectiva cuatrianual va por esa vía si volviéramos al punto de salida tres de las cinco condiciones que propuso David Cameron y que aceptó la comisión son contrarias al tratado y entonces eso exigiría una modificación de los tratados que requiere unanimidad basta un solo estado que diga que no para que no es decir el planteamiento sería el del tratado de Lisboa sin las cinco condiciones que aceptamos pusilán y mente al planteamiento que hizo Cameron no habría otra y había otra pregunta perdóname eso también lo ha resuelto la comisión de asuntos electorales del parlamento previendo esa circunstancia ha manifestado que bajo ningún criterio se retrasarán lo cual plantea un problema porque tendríamos cinco años sin parlamentarios británicos hemos dado los restos de esa salida de los británicos entre ellos cinco nuevos en el caso español y plantearía un problema de representatividad pero desgraciadamente el parlamento no es el problema y de hecho tuvimos doce años de Europa sin parlamento europeo alguna solución probablemente ya habría pero veremos en el parlamento hemos jugado recordáis hace dos legislaturas hubo diputados europarlamentarias y parlamentarios en el banquillo todavía no se sabía en razón de que iba a entrar Corazia cuántos y entonces se elegían más de los que luego se sentaban o sea que el poco respeto que se ha dado a la democracia transnacional europea con el parlamento creo que no generaría un problema desde ese punto de vista y habría alguna fórmula de solventarlo la OTAN está muerta ya como proyecto transatlántico desde Trump pero es que es una buenísima pregunta porque los ingleses están siendo los más activos en el proyecto europeo de defensa primero porque tienen una industria militar brutal segundo porque les puede ayudar a calmar algo los mercados generando un nuevo ámbito pero tercero porque han comprobado que ahí pueden estar por encima de alemanes y de franceses entonces es curioso en paralelo al Brexit todas las reuniones que incluso va a modificar la constitución alemana porque hoy día prohíbe que haya militares alemanes en misiones en el extranjero y se está estudiando y se está estudiando esa vertiente esa posibilidad y que tengamos un sistema europeo de defensa básicamente motivado por Ucrania guión Putin y su sueño soviético en el que no ceja la realidad es otro tema no oficializado que los ingleses se están comportando respecto a eso no ya como si fueran socios europeos sino como si fueran la cabeza del león europeo y están impulsando todas las reuniones buena parte de las reuniones han tenido lugar en Londres y en ese punto digamos que ocurra lo que ocurra ahí ahí va a haber consenso político europeo en esa línea también se ha hecho un cálculo desde el punto de vista de presupuesto el Reino Unido está de acuerdo en poder participar en ese terreno o sea que ahí que Europa tenga su propia defensa no tiene buena prensa a mí me parece una excelente noticia me parece una buena noticia porque buena parte de la geopolítica mundial se mueve por lo que decide Putin y para eso basta mirar barbaridades que se están produciendo en muchos lugares y yo creo que sería una buena noticia ya sé que no es un mensaje políticamente muy correcto pero depender de terceros que es lo que estamos haciendo ahora a tener una decisión propia nos integra más y nos hace más más responsables por cierto se plantea un problema con Irlanda que cuando hizo el segundo referéndum vetó que pudiera haber un ejército europeo y entonces veremos también como siempre hemos ido a salto de mata veremos qué problema plantea pero los irlandeses votaron que sí al tratado de Lisboa uno diciendo que en Europa no iba a haber aborto libre que eso no está regulado en ningún lugar no hay ninguna alusión al aborto pero bueno hay una orientación religiosa que pesó dos pidieron que como país pequeño nunca dejaran de tener un comisario en la silla de los comisarios porque lo que preveía el tratado de Lisboa era que fuera reduciéndose el número de consejeros de comisarios y los estados pequeños se iban a quedar rotatoriamente como ocurre en Naciones Unidas por ejemplo Irlanda obtuvo puesto vitalicio y como estado pequeño de por vida y el tercero fue este tema con lo cual en el momento en que eso surja plantará un problema geopolítico importante también me parece que el Reino Unido es un gran estado ha aportado muchísimo a Europa y yo creo que estaban muy bien donde estaban desde su singularidad con nosotros negociaron mucho mejor que nosotros en todas las ocasiones yo me pregunto donde estaba Aznar aquella noche del tratado de Ámsterdam en que los ingleses dijeron en las normas de seguridad yo negocio como el que más y luego me puedo retirar y por qué no levantas tú el dedo y dices yo también ¿por qué no? pues si lo das a uno le tienes que dar a otro entonces yo creo que Europa es más Europa con los ingleses y perdemos mucho si se van mucho lo de Unidos en la diversidad o nos lo creemos de verdad o no y yo creo que ojalá pudiera haber una marcha atrás sería una excelente noticia ¿no? ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! Gracias por ver el video.